Hola queridos escritoras, hoy estamos aquí, seguimos en Esquipulas, pero estábamos en ese hotel amarillo y nos cambiamos a otro, porque queríamos estar en una piscina, y aquí estamos en una piscina. ¡Tarán! ¡Ellí está la Kenny! ¡Ya tengo frío y estoy temblando mucho! ¡Tenemos frío! Bueno, y entonces estamos bailando. ¡Hola! Hola queridos escritorios, bienvenidos otro día más al canal de Gucha Fin, de mamá Geno. Y hoy estamos aquí en la piscina, solo quería me gané porque tengo mucho frío. Y entonces, vamos, acompáñenos en el video. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Voy a ver algo! ¡Hay una sirena! ¡Muy bonita! ¡Eso! ¡Y ahí está el figurón! ¡Esa es una sirena grande! ¡Esa es una sirena grande! ¡No, ¿qué me hizo? ¡Ay! ¡Miren! ¿Cómo me voy? ¡Con mi aleta! ¡Solo junto a los dos pies! ¡Y! ¡No puede! ¡No puede! Bueno, estamos aquí andando para robar, se puede que se va a poner en el circo. ¿O qué sigue? ¡Ella es la payasa! ¡Y yo soy la mini payasa! Bueno... ¡Y ahí pueden ver a las chicas felices nadando! ¿Qué es esa trampa? ¿Así no se va de morir en los cigars? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me quedé la mitad de la pinta! ¡Vaya! ¡Ay, no! ¡Ahora una! ¡Qué frío! ¡No, ya estás terminando! ¡No, vea! ¡Ahora seguimos viendo ese paisaje tan hermoso que está al fondo! ¡Qué lindura! ¡Miren mis amores! ¡Hasta el templo! ¡Ay, no! Así voy a ver. Así me dan los perritos. Miren. ¿Cómo me dan los perritos? Así me dan los perritos. Miren. Una. ¿Qué está acá en el agua? Una, dos y tres. Me dan los perritos. Y después coman agua. El agua se ve sucia, el agua se ve algo sucia, ¿o no? No, ¿eh? Vamos a empezar a llegar. Sí, sí. 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 Sí, sí.